Música Como ha pasado hoy al tiempo, pero no me olvido de aquellos momentos. Música Cuando yo estaba pequeño al lado de mi padre fui sobresaliendo. Música Los consejos de mi padre nunca los olvido, los llevo a mi serte. Música Aunque con los pies descansos no andaba zapatos, pero muy alejé. Música 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 Con muchos de mis amigos iba a dar la vuelta hasta que me gritaban. Música Jugando allá todos juntos con aquellos juegos que ahí se inventaban. Música 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 Si quien llega, viejo, escucha el consejo de alguien que ha darte Y que mi Dios te bendiga, que lo que sea suerte, cuando yo me maté Y que lo que sea suerte, cuando yo me maté